Mi sueño Perdido eres tú Te busco en mi mundo azul Mi cumbre de amor Eres tú Yo Soy solo un atardecer Que envuelto en tu cielo Mi piel Se mueren igual que ayer Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa Si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar Y recuerden nos vemos en la boda VIP Con los giles No tan solo es una ilusión Pues siento que en mi corazón Se ahoga en el mar De tu amor Yo Soy solo un atardecer Que envuelto en tu cielo Mi piel Se mueren igual que ayer Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa Si piensas de mí Que no te quiero comprender Perdóname Perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar Buena Booyah Buena Buena ¡Puya! ¡Puya! Y es por ti, por lo que yo quiero vivir, no importa si piensas de mí, que no te quiero comprender. Perdóname, por todo lo extraño que soy, quisiera decidirte hoy, que sueño poderte alcanzar. Perdóname, por todo lo extraño que soy, quisiera decidirte hoy, que sueño poderte alcanzar. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, perdóname.